este vídeo es para enseñarte dónde debes de instalar la alarma en un nissan versa del 2012 al 2016 es lo mismo en este caso este es un 2015 pero es igual ok mira la corriente directa que vas a poner en el rojo de tu alarma va a ser el cable rosa este que está aquí este te lo enseño el cable rosita ahí está allí va a ir el rojo de tu alarma el amarillo de tu alarma va a ir en el gris este cuando abres la llave tiene que tener corriente ahí está y el cable de la marcha si vas a poner un matacorriente o un matamarcha viene siendo el blanco grueso este cuando prendes el carro tiene que tirar corriente y cuando prendes el carro y se corta ss lo vas a cortar para ponerlo con un relevador ahí tengo vídeos y el claxo va a ser un rojo que se encuentra mero escondidito déjame ver porque hay hay dos pegaditos allá están entonces fíjate que ahora voy a presionar el claxo y viste como bajó déjale quito el sonido y allí ese es el claxo ahí vas a pegar el café con negro aquí ya corre todos los cargos de alarma la metí allí y ya estoy corriendo todos donde van a ir que viene siendo como te expliqué el rojo el café con negro y el amarillo que te explique dónde van a ir entonces siempre tienes que pegar la tierra primero y ya la pegue ahora lo que vamos a hacer aquí está en en esta arnés café es el pin número 4 creo van a ser las luces fíjate voy a prender los cuartos allí vas a pegar el blanco de tu alarma que ya lo tengo aquí ahora los seguros van a estar allí si se miren bien ahí están mira que va a ser un café y un gris el café se abre y el gris sierra déjame te enseño cuál es el pulso voy a ponerlo ahí oye como hace mi testeador y fíjate cuando le mueva lo seguro oíste ese allí son los seguros entonces allí vas a pegar el verde de tu alarma y el azul o sea el azul el que abre y el verde el que cierra en este caso va a ir el azul al café y el verde al gris que es el que cierra y lo que viene siendo el sensor de las puertas así si se encuentra bien escondido allá arriba mero ese es un rojo de febé o ahí está ahí lo tenemos el calesito rojo bueno la guía que está igual es casi el único rojo que está allá y fíjate y cuando cierra la puerta y se apaga la luz del techo ese se va corriente bueno ahí vas a pegar el verde y pues así de fácil te enseño cuando esté conectado ya no más desconectar cada cable donde va como puedes mirar allí ya se conectó todo como te expliqué y pues ahora sí ya no más es presionar el cable digo el botón ahí cierra y allí abre así de simple espero te funcione el vídeo buen día buena noche no 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 ¡Suscríbete!